hola amigos de punto de fuga bienvenidos a esta tercera lección sobre el dibujo de la perspectiva de espacios exteriores muchas veces cuando estamos haciendo dibujos en perspectiva de objetos arquitectónicos a veces es necesario trabajar detalles en perspectiva de nuestro edificio no es necesario representar todo el conjunto de ese proyecto sino que queremos darle énfasis a un a un determinado detalle que a nuestro parecer resulta importante mostrar es el caso de este ejercicio vamos a ver cómo a partir de este detalle que vamos a analizarlo en nuestra planta este edificio muestra unos cinco niveles un nivel inferior donde aparecen unos unos elementos escalonados que son como unas gradas que permiten ver hacia el interior del edificio en ese primer nivel vamos a tener también un desnivel para acceder a este espacio formado por un ventanal que está mucho más atrás este primer nivel está más atrás que los niveles superiores observemos en la planta el primer nivel viene siendo este o sea que todos estos ventanales son los ventanales que tenemos en el primer nivel y estos tres ventanales que tenemos en los siguientes pisos van a estar mucho más hacia hacia afuera hacia el observador va a tener un elemento un plano en voladizo que viene siendo este elemento que sobresale mucho más la planta nos indica que ese elemento o ese voladizo está más o menos la misma distancia de la profundidad de la terraza y sobresale el mismo la misma distancia de esa profundidad hacia el observador podemos ver a la derecha una serie de ventanales en el corte que se presenta y vamos a anotar unos elementos que están sobre dichos ventanales bien eso es el esquema de la del objeto arquitectónico de ese detalle específico que vamos a trabajar en la perspectiva y ubicamos el observador en el centro quiere decir que si nos ubicamos en este punto vamos a proyectar un solo punto de fuga si observamos aquí nuestro nuestra figura humana nuestro observador va a estar de frente el punto de fuga estaría más o menos en el centro de todo este ventanal que va a tener acá el fondo de este espacio o sea que todo este ventanal que tenemos aquí va a estar en el centro el observador para que se note diferente la perspectiva no la vamos a ubicar la línea de horizonte a nivel de del primer piso vamos a ubicar la línea de horizonte en este caso el observador va a estar más o menos por aquí por este nivel aquí vamos a tener nuestra línea de horizonte bien empezamos a trabajar nuestra perspectiva y lo primero que vamos a analizar ya entendiendo que vamos a realizar con un solo punto de fuga tenemos que iniciar a partir de este rectángulo que tenemos aquí si analizamos ese rectángulo vamos a ubicar un color diferente vamos a verificar este ancho de este ventanal cuántas veces la altura se proyecta aquí está una vez dos veces dos veces dos veces y un poquito más vamos a ver qué tanto la cuarta parte aquí o sea que esta distancia si esta es la mitad está una cuarta parte bien eso es importante tenerlo en cuenta este ancho va a estar dos veces tres un cuarto de su medida total tenemos eso en cuenta y vamos a proyectar nuestro rectángulo con estas proporciones que ya hemos analizado previamente vamos a iniciar trazando el rectángulo con las proporciones que ya hemos analizado y la línea de horizonte la trazamos luego que tengamos dicho rectángulo vamos a empezar a trazar nuestro rectángulo no en el centro sino digamos una cuarta parte a este nivel y ubiquemos un eje y a partir de allí vamos a localizar un centímetro y medio a un lado y un centímetro y medio a otro lado quiere decir que vamos a tener tres centímetros de ancho y vamos a proporcionar las dos veces y un cuarto que tenemos analizado previamente en la fachada aquí vamos a tener la medida vemos la mitad y busquemos la cuarta parte sería aquí esa es nuestra proporción del rectángulo de la fachada nuestra línea de horizonte la vamos a trazar nuestra línea de horizonte vamos a trazarla donde se localiza aquí está la primera medida el cuadrado el segundo cuadrado y está aproximadamente a la mitad de esta medida o sea que más o menos va a estar por aquí nuestra línea de horizonte vamos a definir las alturas de los niveles vamos a dividir el número de niveles que tenemos en ese rectángulo observen que el nivel que está en la parte inferior no está dentro de ese rectángulo luego lo vamos a proyectar vamos a dividir en partes iguales los tres niveles que tenemos en la parte superior quiere decir que busquemos la mitad vamos a dividir vamos a dividir en cuatro partes iguales recuerden los cuatro niveles que tenemos en la parte superior proyectemos cada uno de esos niveles bien ya tenemos los cuatro niveles vamos a darle espesor a las placas y vamos a trabajar del nivel superior hacia el inferior proyecten aproximadamente unos puede ser unos tres milímetros aproximadamente punto de fuga que tenemos aquí ahora vamos a proyectar el volumen que está a la izquierda observen que sobresale un poco más de la placa hacia abajo vamos a proyectar esa distancia sería más o menos por aquí y donde termina a ras de la placa o del piso en este caso de este nivel proyectemos proyectemos bien ese es el elemento pero no sabemos hasta dónde llega vamos a encontrar esta profundidad pero esa profundidad vamos a hacer que se vea porque si la llevamos tan atrás no vamos a ver parte de este ventanal que vamos a tener en el primer piso y la idea es que se vea les sugiero que la profundidad la damos no tan atrás para que se vean mucho más los detalles de esos ventanares más o menos aquí recuerden que a partir de ahora ya no les voy a dar tantas medidas simplemente ustedes lo van a hacer de manera proporcionada para que vayan educando su visión ok ya empieza a verse nuestra terraza vamos a ver este elemento vamos a sustraer este elemento triangular que viene siendo nuestra escalera esa escalera baja y proporcionemos más o menos la distancia de esa escalera si yo divido en dos partes luego en cuatro partes está más o menos a esa distancia una cuarta parte vamos a ver la profundidad vamos a ver la planta que tanto es más o menos la misma distancia vamos a proporcionarla más o menos por aquí y se va a ver la inclinación vamos a tomar esta altura que puede estar alrededor de de un centímetro hacia abajo y unimos estas dos y vamos a ver como si esto fuese una una rampa una rampa vamos a proyectar este muro en la parte inferior que es este que sobresale acá bien vamos a ver qué tanto de espesor podemos determinar en este muro que es el mismo espesor que tenemos en la parte superior vamos a proyectarlo en la parte de atrás más o menos puede estar esa distancia vamos a tomar en cuenta esa distancia está al mismo nivel quiero que entiendan la la fachada esta fachada está realmente al mismo nivel para observar el exterior esto es un vano totalmente abierto usted dirá bueno se necesita una baranda bueno es posible el diseño no muestra ningún tipo de elemento protector vamos a proyectar ese elemento esto lo podemos borrar no lo necesitamos igual la línea de horizonte la podemos borrar nos interesa solamente la localización del punto de fuego bien proyectemos el volumen que tanto queremos que que se proyecte observen esta distancia que es la de la terraza que es esta y es la misma distancia que tiene la parte de adelante vamos a proyectarlo más o menos por aquí o sea que esta distancia es mayor que la que tenemos en el fondo vamos a proyectar esta profundidad como está en el mismo eje subamos y proyectamos en forma horizontal recuerden que en observador todas estas líneas que estén paralelas con los brazos abiertos del observador como estas como todas estas que tenemos aquí de hecho las líneas de las huellas y las contrahuellas permanecerán también horizontales al igual que todas estas barandas continuamos con el volumen vamos a proyectarlo y el nivel de piso que se visualiza acá vamos a hacer estos niveles para que empecemos a ver cómo se proyecta la parte inferior bien vamos a darle la altura y esta altura que tenemos de aquí al nivel inferior va a ser la misma altura que tenemos en la parte de los niveles superiores midamos esta altura y la proporcionamos en este eje acá este va a ser el piso que tenemos aquí a partir de allí vamos a distribuir nuestras gradas proporcionenla recuerden que estamos trabajando a mano alzada y no puede quedar exactamente las medidas tan iguales porque no se trata de un dibujo muy técnico muy técnico es algo más libre de eso se trata el dibujo a mano alzada ya tenemos ese perfil ahora proyectamos cada una de esas líneas que se van a visualizar tenemos otro volumen que sobresale un poco más arriba de todo el edificio vamos a proyectarlo y vamos a proyectarlo un poquito más ese elemento va a sobresalir un poquito para proteger el ventanal cuál es el espesor no puede ser el mismo de acá pues constructivamente sí es el mismo pero no podemos simplemente tomar esa medida y trasladarla acá no vamos a proyectarla hacia atrás la proyectamos aquí y donde se intersecte en forma horizontal vamos a tener el ancho empezamos a notar un poco más el elemento en su en su conjunto vamos a terminar con la cara lateral esa cara lateral es un poco más alto observen con respecto al plano que está a la izquierda vamos a subir un poco más aquí un poco más alto y proyectamos al punto de fuego vamos a referenciar cada uno de los de las losas que ya tenemos en la parte del fondo vamos a traernos esas guías hacia adelante bien amigos así hemos terminado con esta primera parte de esta tercera lesión ya hemos hecho un esquema de ese detalle de ese edificio más adelante vamos a empezar a hacerle detalles y posiblemente vamos a trabajar en el exterior vamos a diseñar ambiente externo con vías con palmeras con arbolizaciones pero posiblemente algunos elementos arquitectónicos en la parte de nuestro espacio exterior amigos nos vemos en la siguiente lesión esto es punto de fuego chau